¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo está la banda? Amigo, perdón por la calidad, perdón se va a ver todo feo, ojalá se escuche bien Estoy en una pieza, en la pieza en donde empecé En la pieza donde empecé, donde empecé a hacer contenido hace como 3 años atrás Y hoy tenemos temitas, ¿ok? Hoy vamos a reaccionar a peso pluma, Junior H, Oscar Magdón, rompe la dompe ¿Ok? No decía un juego de palabras, no entiendo si es algo que yo, bueno, por cuestiones de que soy argentino no lo entiendo Díganme si les gustan estos videos o no A ver, yo prefiero subir videos en mala calidad en el tiempo en el que no estoy en mi casa en Buenos Aires A no subir nada y a estar inactivo, ¿ok? Así que no importa Espero que hayan tenido buena, buena, ah, otra cosa Tengo un solo monitor así que no sé a dónde mirar, estoy medio como perdido Espero que hayan tenido buena navidad, espero que tengan un hermoso año Iba a hacer un videito hablando con ustedes y todo, pero seguramente lo haga cuando llegue O voy a ver si lo haga en estos días con el serio y lo subo Pero bueno, decirle que los quiero, que gracias por el apoyo Y sin dar más vueltas, vamos ya mismo con rompe la dompe ¿Ok? Ah, bueno, no tengo auriculares, gente, no tengo auriculares O sea, va a estar medio, media rara la reacción, pero bueno Eh, creo que sacó un disco, Oscar Maidón, tengo entendido Estando acá, en mi pueblo, está medio complicado que lo reaccione Pero ya voy a ver si puedo, lo voy a reaccionar Eh, a la larga lo voy a reaccionar, así que quédense tranquilos Che, que junte, eh Esto va a volumen, ¿no? Pero, a ver Yo, por escucho con auriculares Posiblemente no se me escuche cuando hable, pero bueno Yo no logré entender cómo empiezan así las canciones de épicas, de lindas, de piola Y hay gente que no le gustan los corridos, se respeta Pero bueno, increíble Estarón, o sea, estoy grabándome bien Ok Me hace conocido eso, no sé por qué Extraño a nata, guacho Extraño a nata en el canal, loco ¿Por qué no lo incluyen, loco? Bueno, a ver, no es que lo incluyen Capaz que está todo mal, no sé Se entiende a lo que voy, ¿no? Sin Auris no es lo mismo, sin Auris no es lo mismo No me tientes, eres una serpiente Sin que mi mente vete Con los dientes Farrados de diamantes Que jure quererte siempre 180 Ooooo Cantando y bien cojos locos Ojos locos Y acariciando Che, este tema, bueno, creo que quizás sea el fuerte del tema del disco Aunque no sé, porque si fuera el tema del disco Si fuera el fuerte del disco Igual yo asumiendo que es de Oscar Maydón Yo calculo que sí Pero no investigué Me gusta mucho la portada Siendo que es muy como estética, digamos Y siendo que este podría ser el fuerte El tema es que por lo general el fuerte del álbum o del EP Siempre viene con videoclip oficial Pero bueno, no sé Está buenísimo esto Esto en vivo, perro Oscar Me gusta más esa pauta ahí, eh Ahí está, gritos Ahí está, gritos Amigo, yo creo que la Dompe es Domperiñón Algo así será O sea, será el champán ese carísimo O será otra cosa Es lo que yo creo Pero no tengo idea No, pero lo dijo en mi interés No la miro en el día La nota nunca termina No me atiendes Seguís una serpiente Salve mi mente Vete con los dientes Corrados de diamantes Que jugué quererte siempre Discoteca No me atiendes Se me hizo muy cortito Bueno Es cortito igual Pero Ponga acá que termine Mirá esto Ya vi peso pluma en el estudio Juntos por hacer una canción Y sí, y sí, y sí, y sí Obvio No salió eso Me imagino Random Bueno gente Esa fue la reacción A Rompe la Dompe Ok De nuevo Perdón por la calidad Tengo un ángulo re feo De acá no me veo Me veo para atrás Se ve todo No importa Perdón gente La intención es lo que cuenta Me traje el equipo Que es el que tengo Con una cámara Que es la que hay Y bueno Y quería grabar reacciones Para ustedes Así que espero que les haya gustado Denle un buen like Si quieren Dejen un comentario De algunos temistas Que estuvieron saliendo Que yo no me haya enterado Suscríbanse A ver a qué número Llegamos antes de fin de año Que ya faltan Tres días literalmente Pero bueno Estoy muy contento Por todo el apoyo que me dieron Estoy muy contento Por el año que tuve Espero que el sueño Haya sido hermoso Como el mío Gracias por hacerme el año Muy, muy Mucho Más lindo Pero bueno Nada gente Tiene mi correo Trabajo acá abajo Por publicidad Si es un artista O una empresa Tenés mi otro canal El cual va a estar apareciendo Probablemente ahora Un videito acá O quizás Acá vas a tener El canal Si no tenés Todo en la descripción Seguime en Instagram Que justamente Ahora que estoy de viaje Te enterás de todo Por mi Instagram El cual también en la descripción Y mi Twitch Que estoy todos los días A las 4 de la tarde en directo Que ahora que estoy de viaje No estoy haciendo directo Pero pronto se viene Ok Así que nada Gracias por ver este video Y nos estamos viendo mañana Un un rato